El PAN, el PRD y el Partido del Trabajo exigen al gobierno investigar escuadrones de la muerte, si es que existen, como los que revelaron en Veracruz ser matacetas. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública se pronunció en contra de la operación de esas organizaciones. Bueno, pues claro, ya lo sabemos. Y ya lo dijo Blake Mora. Sí, y lo seguirán diciendo siempre. Pero, ¿a poco estos grupos no actúan a la sombra? Son como piratas. Ha habido en distintos países y no se les puede manejar porque no dependen del gobierno. Sí, sí, no dice el gobierno, porque el gobierno es muy torpe para hacer esas cosas. Es decir, en el momento en que intenta hacerlas se entera todo el mundo. No, son cosas que surgen y que se abrogan ese papel. Pero, pues, quién sabe si se arrogan ese papel. Arrogan. Y arrogan ese papel. Y, pero, solo coincidentalmente coinciden con el gobierno. Bueno, que se aplicará la ley también a ellos. Nada más que los agarren. Sí. Primero que los identifiquen. Primero que los agarren. Con fundamento en la ley, el gobierno combate por igual y sin distingo alguno a cualquier grupo delictivo o expresión al margen de la ley que pretenda erigirse en combatiente del crimen. Bueno, el discurso está tan bonito, hecho de palabras precisas, claras, perfectas. Pero, pues, el responsable de la política interna del país es el que ustedes dicen. Dice que la aparición de ese video de los Matasetas, Nueva Generación, según, este, al mando de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en un breve mensaje, expuso que el gobierno encabeza la lucha contra el crimen fundamentado en la ley y a través de las instituciones constituidas por ello. Todo otro grupo carece de legitimidad. Pero no es con palabras. Ya lo dijo Hamlet, le dice Polonio, que estás leyendo, le dice, sí, que estás leyendo, dice palabras, palabras, puras condenadas palabras como las de las autoridades en México. Ahora, la Procuraduría de Justicia de Veracruz solicita a la Procuraduría de la República que agarre el caso de las 35 personas halladas el 20 de septiembre en Borca del Río y parece que sí, ya la PGR tendrá que verse mezclada por la aparición de este grupo en la investigación. A traer el caso. La prueba está que el vocero salió a dar la cara. Entonces, no hay otra. Cuando se supone que no debería ser Blake Mora, sino Alejandra Sota, pues por algo ella es la vocera de la presidencia y desde allá vienen las órdenes. Pero en esta ocasión fue Blake Mora. Bueno, pues el secretario de Gobernación lanza incluso una advertencia a grupos de delincuentes matacetas y que también se las van a ver con la ley. De veras que es la hidra, le mochan una cabeza y resultan diez. A una semana de que 49 cuerpos fueron aventados en calles de Boca del Río, no hay detenidos ni pistas. Ese es el renglón donde deberían aplicar todo, todos los recursos. Se pasó por la identificación de los cuerpos y sus antecedentes penales. Estamos en proceso de investigación. Rechazan opinar. En un evento así, prefirieron hablar sobre el aborto. Y fíjate nada más qué contradicción. Estamos viendo los muertos. Mientras que la otra cosa todavía está muy como difusa, ¿no? Porque no se ponen de acuerdo. ¿En vez de ir sobre el muerto a las coronas? Claro, sí. Se van sobre esto que la ciencia no ha sido precisa todavía. Versiones extraoficiales. Dicen que los 35 ya fueron entregados a sus familiares. Sin embargo, la lista está reservada. La identificación no se da a la publicidad. ¿Por qué no se esconderán datos? Pues es que hay ahí ciertas figuras más o menos conocidas. Lo único que se supo fue de los forenses. 35 cuerpos. Solo uno con disparo de arma de fuego. El resto asfixiado. Golpes y quemaduras de metal en el cuerpo. Pero, pues hasta que no sepamos quiénes son, qué hacían y quién los víctimo. Porque además está muy sospechoso el modus operandi a la hora de matar a 30 y tantas personas que rompe con todos los anteriores. Hemos visto todo, degoñados, sin piel, fragmentados. Pero aquí asfixia. No hicieron ruido. No hay calibres. No hay armas prohibidas. Todo en silencio. Fue dentro de la ciudad. Fue dentro de Boca del Río. ¿En el mismo lugar? Sí. Sí, sí. ¿O unos aquí y otros acuyaron? No, porque estaban muy lastimados, muy castigados. Como que intentaron primero sacar información y irlos castigando y lastimando frente a los otros como ejemplo para que hablaran. Esa impresión tengo. Yo opino que los torturan nada más por el simple placer de hacerlo. ¿Qué les pueden sacar? Bueno, pues acuérdate que hay una lucha feroz entre autoridades y distintos grupos que triangulan la maldad de la tortura. Mientras más sepan, aunque un día lo haga el ejército, la marina, la aviación o la policía federal, lo que se trata es de, bueno, no puede evitarse. La infiltración no funcionó, acuérdate. Les mataron a los policías que habían infiltrado y hasta a mujeres. Y entonces ahora el recurso es el que usan los chinos hace centenares de miles de años. Y si tienen ahí gente de bandas rivales, no se van a, no los van a derrochar a desperdiciar, a sacarles toda la sopa, como ellos dicen. Además se brincan a otros grupos o se disuelven aparentemente y nacen nuevas fuerzas del crimen organizado. Y después de esa matanza aparecieron otros tantos. Y el que tiene el... El gobernador lo negó y lo negó, pero ahí están los partes policiales. Así es, así es. Y hay que recordar que a mayor información, mayor poder. Todavía hace muy poco no sabíamos de los matacetas. Entonces, sí, de un hecho hay resultado de esta naturaleza. Ahora un frente más de combate contra el Estado.